Música Deja que no te da cuenta de que miras a otros cuerpos Y que juegas con otras sombras y te sumas cuando quites Música Música No creas que no te da cuenta de que mi lengua es una rapiña Que tu hueso me desgosa, que tu cuerpo me incinera No creas que no te da cuenta de que conmigo me voy muriendo Que tu cuerpo me da cuenta de que necesito mi servicio Estás enseñando a ser una bestia Te estás enseñando a ser una bestia No creas que no me das cuenta de las cosas que no me dices De la forma que me has cambiado, de las cosas que me has citado No creas que no te da cuenta de que contigo me estoy pudiendo No creas que no me da cuenta de que necesito mi servicio No creas que no me da cuenta de que necesito mi servicio No creas que no te da cuenta de que necesito mi servicio No creas que no te da cuenta de que necesito mi servicio No creas que no te da cuenta de que necesito mi servicio Gracias por ver el video.